Venas varicosas. Las venas varicosas son venas inflamadas y retorcidas que se divisan bajo la piel. Generalmente aparecen en las piernas, pero pueden presentarse en la cara y otros lugares del cuerpo. Las también llamadas arañas vasculares no suponen un riesgo para la salud, pero pueden ocasionar ardor y picazón, además de lo poco estéticas que resultan. La escleroterapia es el tratamiento utilizado para eliminar las venas varicosas. Consiste en inyectar solución salina directamente en la varice, ocasionando la necrosis de la misma y su posterior desaparición. Es un procedimiento ambulatorio y de sencilla aplicación que requiere varias sesiones. No realizar ejercicio físico extremo durante los primeros días después del tratamiento. Evitar permanecer mucho tiempo de pie durante los primeros 15 días. Mantener las piernas levantadas cuando esté sentado o acostado. Uso de vendas o de medias de compresión una vez terminado el procedimiento.